todo bien vamos a tocar un tema interesante y anotarán puntual porque tengo una situación en una compañía y no me quería ir y sin antes tratar de temita porque voy a dejar algunas tareas y quería dar la introducción para que usted supiera de lo que yo estaba hablando porque alguien comentó por el grupo que fue muy acertado muy muy acertado de que cuando hablemos de estructura tiene que prepararse con dos cosas usted tiene que venir preparado cuando se fue esto aquí con punteros no lo vamos a utilizar en la próxima clase nada por el estilo pero creo que en dos semanas el paso por referencia recursividad usted vio eso realmente usted lo vio eso usted lo vio en siéndole honesto en programación uno entiendo que debieron tocar de ese tema o en lo demás con otras programaciones pero ahora más que nunca a producto escribiendo y bien aquí ahora se va ahora sí perfecto se miren estos temas tenemos que volver a recuperar pero lo vamos a recuperar desde la perspectiva de la ingeniería la otra recuerda que la primera clase yo le dije a ustedes que hay muchas cosas del nivel de ingeniería que usted lo vio y no le dio la importancia necesaria pero acá en esta materia yo lo que quiero que usted se lleve el cambio de mentalidad de programador de ser un simple programador y la código como dicen mucho a convertirse en ingeniero y comenzar a pensar como piensan los números la primera clase que lo hablaba usted a que usted tiene que saber explicar por qué un tipo de datos porque otra primera otra vez la trataba de eso que luego para que usted se tendremos una semana por eso cuando ya yo pongo tres o cuatro tareas que simplemente para revisar las tareas a ustedes mismo presentándole entre todo discutiendo la por cada quien tiene una forma de pensar de hacer los algoritmos la idea de esto es optimizar esos procesos de cómo te hacen esos algoritmos entonces temas que usted tiene que ir regresando hacia atrás buscando información en youtube yo le mandaré a mandar algunos links punteros pasores por referencia y recursividad que fueron temas que ya usted vio ya la próxima clase yo voy a poner prácticamente como si fuera un debate que lo va a poner un foro sobre el tema de las organizaciones de vectores porque hay demasiados cuál sería o cuál yo debería utilizar dependiendo de una cosa u otra entonces son muchos temas que usted tiene que comenzar a manejar pero desde la perspectiva de un ingeniero se recuerda que yo le decía a mera en programación uno que sólo hablaba en la primera clase usted hacía que la cosa funcionaba que funcione ya no es suficiente usted recuerda que le dije eso ya no es suficiente que la cosa funcione o sea es por eso viene una estructura de datos fuera por la extracción eso es lo que te va a estar viendo aquí la palabra la palabra clave en todo esto es la palabra extracción a ponerse la por aquí a la opción esa es la palabra clave que usted va a utilizar porque porque usted lo que necesita es lograr el mayor nivel de atracción es uno de los puntos fundamentales a nivel de desarrollo es lo que quiere todo desarrollador entonces cuando te habla de la extracción se puede dar en diferentes formas donde se puede dar la atracción en los datos todas las principales que usted puede obtener los datos y también usted puede obtener atracción en la estructura de control en la estructura de control ya estamos hablando que lo que usted como desarrollador lo que usted quiere es lograr el mayor nivel de atracción y se puede lograr en diferentes formas todas las principales de control ahora usted tiene que darle la importancia necesaria al tema de esa extracción o sea porque sé que se dé de la forma más natural posible porque porque usted va a tener una mejor organización entonces cuando usted habla de abstracción prácticamente yo creo que se lo mencionaron cuando estaba en programación orientado 7 le va a permitir a usted ocultar ciertos detalles para el usuario o sea usted simplemente que es lo que le importa al usuario por eso que no te hablan en tu redato te hablan de la interfaz porque al final de la jornada usted le deja al usuario lo único que le interesa es la información importante o sea el usuario al final lo que le interesa lo que necesita lo que hay por detrás ya eso a nivel de desarrollo que se debata que por eso que yo cuando impartía la materia de ingeniería de software yo me enfocaba tanto en que ustedes supieran que lo que era un requerimiento porque la mayoría se enfocaba nada más en los requerimientos de sistema o sea no sabía lo que era un requerimiento funcional, no funcional que un requerimiento no lo mismo que un requerimiento de sistema o sea, son muchas cosas que hay que manejar para uno comenzar con el desarrollo de un software entonces hay que hablar claro por ejemplo, vamos a poner algo simple en el lenguaje cotidiano usted hace referencia por ejemplo a un animal llamado gato o sea usted no, usted dice ese es un gato ahora usted trata de evitar de describir que tamaño es, que raza es entonces, usted lo que está haciendo es una abstracción para el animal gato, por decir algo entonces usted prácticamente va a estar ocultando ciertos detalles al usuario eso es lo que pasa con nosotros a nivel de programación cuando usted le decía agárate un gato entero y está un flotante ya usted se quedó con la parte simple de esto ah, mira que es un entero y que el otro es un flotante usted se quedó con eso en su momento ¿qué pasa? usted nunca se interesó ir más allá de qué significaba que fue un entero y un flotante de saber ah, mira que es un número entero yo voy a voy a voy a sumar los números y va a ser igual a 4 y que sumo este que es flotante algo a 4.0 usted como ingeniero no se puede quedar ahí ¿verdad? tiene que ir más allá de lo que yo le hablaba en la clase 1 ¿por qué? porque esto es clave para el desarrollo muy, muy importante o sea, cuando hablamos de software cuando hablamos de software la extracción es lo que te va a dar prácticamente la clave para la eficiencia entonces como le decía usted lo va a lograr en atracción de datos y estructura de control porque cuando hablamos de datos yo lo que te va a permitir cuando hay datos te va a permitir agrupar los datos en una forma más lógica ¿por qué? ah, porque recuerda cómo se reserva memoria eso por eso es tan importante este tema bueno, es que yo quiero debatir este tema con ustedes lo que es puntero y referencia ustedes me van a leer me van a investigar luego vamos a debatir esos dos temas puntero pasa por referencia y recursividad ¿por qué? porque a usted le explicaron el uso de eso y a usted es difícil que usted en un programa lo aplique ¿pero por qué? ah, porque usted con una variable logra que funcione o usted lo caga en un vector y también usted logra que funcione y usted dice ah, pero yo me voy a hacer cálculo con un puntero usted sabe lo incómodo que está trabajando con un puntero por otro no se trata de incomodidad recuerde que se trata de eficiencia entonces cuando usted agrupa los datos de alguna forma valórica eso es independiente de la forma en la que se llama la memoria o sea, no le importa prácticamente donde se guarda va a ser independiente y por eso que usted trata de agrupar entonces ya cuando usted habla de abstracción de estructura de control usted pues le va a permitir ver los grupos de procesos cuando se están ejecutando o sea, lo va a permitir esas ejecuciones las va a permitir ver en grupos entonces también va a ser interesante porque lo va a hacer independiente de la forma en que se ejecutan las instrucciones en la unidad central o sea o como lo llamamos entonces es muy importante entender eso ¿por qué? porque los lenguajes de programación que nosotros tenemos los lenguajes de programación muchos tipos de datos usted ve que usted va a un lenguaje de programación tiene unos datos va a otro tiene ah mira tal lenguaje yo no tengo este tipo de datos o lo manejo diferente el tipo de datos porque como usted ve una lista por ejemplo en un lenguaje como Python usted va a tener una muy parecida en JavaScript pero aquí se maneja un poquito diferente por el mismo por el concepto sigue siendo el mismo prácticamente por eso cuando hablamos de estructura de datos no importa el lenguaje de programación porque al final usted lo que necesita es lograr la eficiencia en cualquier lenguaje de programación con las herramientas que él te ofrece o sea eso es así o sea muchas veces nosotros nos enfocamos en los lenguajes de programación nada más de alto nivel que muchas veces cuando yo digo ah mira yo que necesito que usted me desarrolle en un lenguaje de alto nivel la mayoría de gente no sabe de lo que yo estoy diciendo y eso está mal porque eso se lo solvieron en programación uno lo que era lenguaje de bajo nivel los intermedios y los de alto nivel que son prácticamente lo que ustedes utilizan entonces yo tengo que estar consciente que cuando yo defino una variable entera qué significa eso que es entero o sea recuerde que usted programa para qué para un computador un computador un computador entonces este valor entero para usted significa una cosa pero para esta personita de aquí significa otra cosa y qué pasa para usted conversar ingeniero usted tiene que hablar el idioma de esta persona bueno de esta persona no de esta persona pero por qué usted como programador desarrollado tiene que decir mira cuando yo digo que una variable esa entera el sistema sabe que va a utilizar dos bytes para guardarla en complementos de dos entonces a dónde que yo me refiero con la extracción de los datos el usuario no sabe eso ni le interesa escuche eso el usuario no sabe eso y tampoco le interesa es lo que sabe que está guardando un número entonces ahora usted como ingeniero tiene que saber que cuando está ganando dos números significa que me está ocupando dos bytes para el usuario normal queda oculta pero para usted no es importante porque porque cuando usted comenzó a definir tipos de datos el programador el programador se dio cuenta que necesitaba cada vez más tipos de datos diferentes porque cuando el programador se da cuenta cuando yo definía la palabra por ejemplo alumno ese alumno tenía atributos y qué pasa dentro de ese alumno habían datos o sea yo tenía la palabra alumno como el objeto como tal eso es lo lindo de la programación orientada al objeto de verdad eso es lo lindo que trajo consigo ah pero que yo tenía alumno y cuando tuve alumno yo tengo un sinnúmero de variables yo tengo un sinnúmero de variables ahora qué significa esos números de variables que yo tengo cuando tengo esos alumnos una pregunta ¿ustedes me escuchan bien ahí? porque se en el tema este porque se están descargando lo di lo di bueno si en algún momento me escuchan medio mal me dejan saber para yo ver con estos dos micrófonos porque se están descargando bien entonces es muy importante que cuando yo decía la palabra alumno que ahí es que vienen las estructuras de datos yo sabía que dentro a mí me enseñaron que yo tenía entero flotante pero que pasa con alumno yo puedo tener valores enteros y yo puedo tener flotante yo puedo tener charts como le llamamos booleanos string puedo tener un vector dentro de ese alumno pero eso yo le puedo llamar a ese vector quizás yo digo yo tengo una nota notas que va a tener formato de vector voy a tener flotante que quizás es dinero que gana o no mira voy a tener un entero que quizás va a representar la edad ah por entonces es el problema ¿por qué? porque eso significa que estos datos no son del mismo tipo ¿por qué? porque para yo describir la palabra alumno es muy variable lo que entonces tú vas a necesitar de lo que realmente también aparte de todos los atributos que tiene quizás para el problema que yo necesito yo no necesito la edad lo que gana y el sexo por ejemplo ni el nombre quizás entonces ya yo comienzo ah prepárate esta estructura yo la necesito de esta manera y la pongo a mi forma entonces ahí fue que comenzaron a pensar los diseñadores del lenguaje de programación de qué forma podían realizar esta atracción para esos tipos de datos entonces ahí fue que vinieron esos lenguajes que permitieron definir sus propios datos al desarrollador porque los datos los datos por ejemplo originales como enteros flotantes booleanos esos datos le llaman primitivos ese es el nombre pero luego tenemos los famosos taps de verdad la materia yo le ponía a tap que viene siendo tipo de datos atractos tipos de datos definidos por el usuario eso viene siendo el nombre que un tipo de dato atracto es un nivel mayor de atracción a los tipos originales que lo llamábamos tipos primitivos eso es así o sea realmente lo siguen teniendo como base obviamente es lo único que sabe que ahí es que viene la palabra strut para yo comenzar a definir esos usuarios voy a tener muchas ventajas claro que sí claro que sí y dependiendo del lenguaje de programación también va a ser diferente va a ser totalmente diferente pero no todo color de rosa porque me lo sé sincero el principal problema que se tiene con los datos definidos por el usuario es que sólo el programador sabe qué información está contenida en ese tipo definido porque fue usted que lo definió ya cuando usted habló un entero ya usted sabe para que un entero pero imagínate un lenguaje de programación que yo le ponga la palabra alumno yo tengo un tipo de dato que se llama alumno solamente va a saber usted que fue que lo logró es así o sea por eso es que es tan importante también saber definir para yo saber qué es lo que voy a hacer con esa estructura ¿por qué? porque una vez que yo puedo definir ese tipo de datos también tengo que saber definir las operaciones que yo puedo realizar con ese tipo de datos porque si está con alumnos yo no me guardé los nombres en una estructura pero quizás en otro como documentario tengo las notas ¿para qué? para a partir de esas notas yo calcular el promedio así de simple o sea cuando la creación de un tipo de datos de abstracto va a tener dos etapas diseño e implementación eso es lo que usted va a tener y esa implementación como yo la voy a hacer a través de un lenguaje de programación obviamente y quizás sea utilizada en el futuro ahora el diseño el diseño es totalmente independiente del lenguaje de programación que se va a implementar entonces cuando usted va a formar ese tag usted tiene que saber que usted va a tener tres factores en cuenta el dominio o sea conjunto de datos para los que se aplicará eso es lo que usted va a tener en el dominio el conjunto de datos para los que se aplicará usted va a tener los atributos que van a ser las características que describan a cada uno de esos datos incluso esos atributos te los va a definir cada tipo de datos también que lleva por eso que te decía que los datos que los tipos de datos definidos por el usuario tienen como base los datos primitivos porque al final el atributo de edad es de tipo de dato entero o sea como base sigue siendo así y luego que voy a tener las operaciones voy a tener las operaciones que ahí tengo que indicar cuáles son las operaciones válidas que se pueden realizar con cada uno de los datos que yo tengo en el dominio simple un ejemplo claro por ejemplo yo digo dominio cuál sería mi dominio en un conjunto de datos por ejemplo las personas que tengan una línea telefónica bien los atributos nombre teléfono código de área el nombre tipo string la dirección tipo string teléfono esa va a ser un tipo entero operaciones válidas que yo puedo hacer con esos datos yo puedo actualizar una dirección puedo hacer la actualización del teléfono puedo insertar una nueva persona o sea la cantidad de operaciones y la cantidad de atributos que va a contener esa estructura de datos obviamente va a depender del diseñador y obviamente del problema que se esté resolviendo por eso le mencionaba después de la estructura de alumno y de todos los atributos que él contenga quizá yo no voy a decir de tres o sea así y es muy parecido dice lo que lo que ya están programando bueno ya ustedes que han programado en lenguaje de orientación oriental al queto me suena la clase y si es equivalente a una clase es muy equivalente a una clase porque al final una clase es la forma más simple de usted implementar una estructura de datos por una la única las reacciones de datos incluso si hubiese podido implementar si hubiera orientación si hubiese programación oriental al que es así ahora tiene una ventaja cuando usted implementa un dato abstracto por medio de una clase porque verdaderamente los métodos y los datos quedan totalmente encapsulados en la estructura eso es lo más interesante obviamente o sea que cuando yo voy a diseñar esa atracción yo tengo como le dije dominios atributos y operaciones tengo que describir eso es así simple tan simple tan simple como es ahora bien de qué trata esa estructura vamos a ver vamos a ver una parte importante de esa estructura para comenzar a entrar en en materia como digo yo para yo describir una estructura que que la estructura y la declaración de los miembros de la estructura fíjese tengo estruct nombre la estructura y los miembros de estructura simple donde lo voy a hacer dependiendo del lenguaje de programación ahora es con la palabra struct un ejemplo de eso vamos a ponerlo aquí si yo tengo la palabra struct y yo le digo mira se va a llamar estudiante aquí va a tener el entero que le voy a poner la edad pues existe algo le voy a poner aquí también en un flotante promedio verdad ahora no me acuerdo que te da el string que le voy a poner el nombre entonces pero qué pasa con eso qué pasa con el tema de de fíjense que al final sigo teniendo estoy creando mi estructura que se llama estudiante y al final tengo tengo la base primitiva como yo la cama en favor ahora qué más vamos a tener como dice aquí una vez definida la estructura el programador dispone de un nuevo tipo el nombre de este tipo es el que hemos dado a las estructuras es decir el identificador después de la palabra struct para hacer una estructura usaremos su nombre para declarar una variable que tenga ese tipo mire bien p y q esa fue la palabra punto ahora en estudiante por ejemplo yo definí alumno con la palabra estudiante qué significa eso si yo hago eso estudiante alumno es lo mismo que yo diga entero x que yo estoy diciendo que esa variable es de tipo entero aquí lo que yo estoy diciendo que este alumno prácticamente de tipo estudiante cuando digo que tipo estudiante va a heredar estudiando el derecho de acceder a todos estos atributos que tengo aquí o me puedo irme lejos de que una estructura por eso dice que hubo parecido una clase y aquí yo puedo indicar pero yo le voy a poner datos personales y voy a alumno cliente persona voy a tener dentro de ellos una estructura ya de por sí que se llama datos personales para llevar la extracción para hacer mi programa lo más abstracto posible y aprovechar de que con una misma variable yo puedo tener diferentes tipos de datos para hacer las operaciones que yo quiero realizar que luego vamos a discutir el tema de cómo se trabaja ese espacio memoria con mucha gente por ejemplo la estructura de juego lástima que no estamos presencial porque ahora me lo googlean si yo hago la pregunta yo siempre preguntaba cuando estaba en clase ¿quién me explica cómo funciona una función? ¿qué es lo que hace cuando yo hago un llamado de una función? sí yo tengo que saber a la perfección cuando yo digo estoy llamando esa función ¿qué es lo que ella está haciendo? realmente en este caso estoy asignando ese valor estoy asignando ese valor estudiante mire bien qué más dice esto por aquí ah bueno aquí dice PQ así que yo puedo tener una que diga alumno otra por ejemplo vamos a poner el profesor por si acaso si fuera datos personal o sea que la puedo declarar también a varias tal cual yo pudiese hacer aquí ¿qué más me dice? la inicialización es decir cuando se define un nuevo objeto se puede iniciar una estructura especificando los valores de cada uno de sus campos para ello escribimos entre llaves cada uno de esos valores separados por coma ejemplo él le puso aquí a origen que es de tipo punto recuerda que es de tipo punto yo he dicho aquí bueno no tengo aquí la definición vamos a imaginar que yo tengo esa estructura punto otro punto y yo le voy a decir que tiene datos flotantes a x y tiene otro float que es y esa es mi estructura y aquí yo dije que tengo puntos de p y q y para inicializarlo por ejemplo pues él le dijo que iba a ser igual a 0,00 0,0 o le puedo poner 5,0 5.0 o sea aquí yo lo estoy diciendo mira el primer valor que en este caso sería x va a valer 0 y el segundo valor que en este caso va a valer 5 la estoy inicializando o sea para yo inicializarla la hago con llaves fíjense tal cual porque ya yo le dije que es una estructura de tipo punto y aquí la autor ahora yo también lo puedo hacer por cada una que luego veremos eso ¿por qué? porque yo puedo acceder de manera individual a cada una de ellas fíjense en otra forma desde las declaraciones yo podía hacer esto aquí mira yo la declaré aquí pero yo podía bien aquí mismo decir p y q y ya yo no tenía que hacerlo de esta línea ¿por qué? porque ya yo sabía que iba a utilizar estas dos variables o sea ya aquí yo me ahorro de esta línea no tengo que hacerlo ¿por qué? porque el momento yo declaré la estructura también le indiqué que estas dos iban a ser de tipo punto si ya yo sé de antemano por eso le decía una de las partes más importantes es el diseño de la estructura una de las partes más importantes es el diseño de la estructura entonces ahora viene la parte que hace magia el operador punto ¿por qué? porque es el que me va permitir a mí acceder a los miembros de esa estructura es decir cuando yo tenía aquí ahora mismo que dije que la estructura el tipo de datos que tenía entonces ahora yo le puedo decir mira ese alumno yo lo borré estudiante alumno ah lo tenía allá abajo ese alumno con el operador punto lo que va a hacer es tiene el nombre por ejemplo va a ser igual a Tomás al alumno el operador punto age en edad va a ser igual a 30 y así sucesivamente le estoy asignando valores tal cual ahora ¿qué me estoy refiriendo con eso? que cuando yo hago un Cout por ejemplo aquí yo digo ah mira dijiste un número o dijiste el nombre ¿qué usted hacía antes? un Cout y decía si tenía una variable que se llamaba nombres usted lo leía ¿verdad? ya entonces se llama Cout Cout Dígitamos un nombre Cout Cout igual a nombres simple y llanamente es lo que usted hacía para leer un nombre igual a una variable perfecto y con el único diferente que cambia aquí sigue siendo lo mismo lo único que ahora en vez de solamente el nombre yo le indico que dentro de alumno al miembro nombre me va a guardar lo que usted va a digitar simple por eso mucha gente se asusta cuando escucha la palabra estructura de datos bueno que está la parte más simple porque estamos mostrando como una estructura luego viene lo que es las estructuras ya como tal las lineales no lineales entender el funcionamiento que ya cuando usted aprenda lista que es la primera que vamos a ver ya entonces se sabe la demás ya todo lo demás prácticamente como si fuera lista siéndole sincero es la misma vaina es aprender listas como funciona a qué significa cuando yo lo que significa cuando voy a eliminar por allá la cola árboles prácticamente lo mismo lo único que cambia el reglamento de uno u otra y lo que maneja uno u otra por el final la misma cosa dígame David David tiene la palabra ahora si lo escucho en el nombre lo tiene con mayúscula la temática la idea que yo tengo con esto que usted ve simple y llanamente que siguen siendo variables lo único que usted está haciendo es que le está indicando cómo acceder a esa variable pero al final la misma historia siguen siendo variables tal cual ahora con el operador punto es que yo voy a acceder a esa variable copia asignación de estructura una estructura puede definir un objeto de un tamaño muy grande aunque pueden definir estructuras muy simples miren lo que pasa con esto las estructuras usted la va a seleccionar vuelvo y les repito las estructuras usted la va a utilizar cuando vaya a trabajar con aplicaciones para manejar grandes cantidades de datos o sea el tema de aquí es saber cuándo la voy a necesitar porque que usted dirá profesor por entonces si yo puedo utilizar una variable que diga nombre ¿para qué me voy a complicar? creando yo me prefiero trabajar con varias variables no me complico tanto pero cuando hablamos de cantidades masivas de datos me conviene así para yo poder manejarla porque se la estoy poniendo menos complicada porque ya se la estoy agrupando no van a estar dispersa ya la porque recuerda que tú no tienes el control donde se guardan las variables por aquí ya usted tiene esta variable se está guardando en una locación a memoria para que vaya mucho todas las operaciones con esta estructura lo que significa que voy al mismo lado para hacer dichas operaciones siguiendo con el ejemplo miren aquí como inicializó 0,0 aquí le dije mera punto inicial digite apx y apy miren ahí hago una operación y al final punto inicial 0,0 y punto final 1,5 ¿por qué? porque aquí fíjense que dijo que p.x iba a ser la 1,0 y luego dijo que p.y va a ser igual a p.y recuerda que p viene siendo la estructura punto que ahora mismo vale 0 es como que usted diga p.y ¿qué significa? 0,0 y lo que está diciendo ahora que 0,0 más 5 obviamente va a ser 5 y cuando te imprime p.x más p.y por eso te da estas coordenadas de aquí el punto final o sea tú tienes punto inicial y punto final ¿por qué? porque te dice tú dijiste que x valía 1 va a ir a 1 y y va a valer 5 y aquí tú tú tienes 5 fíjense bien es simplemente entender como yo lo leo ahora lo mismo que yo vengo aquí digo mira en vez de utilizar la estructura voy a utilizar xy no hay ninguna diferencia no cambio nada en el código lo único que cambió fue la parte como yo accedo a esa variable yo lo que quiero que usted entienda esta partecita de aquí es una estructura cuando yo le pongo bueno vamos al punto es la estructura y si yo quiero acceder a x yo digo mira p.y ya le puedo hacinar un valor le puedo decir 20 ahora si yo tenía la variable entero x entero y entero y la única diferencia que yo decir x igual a ser ya si va a ser la diferencia que aquí tengo que indicar cuál es la estructura que pertenece usted lo puede decir así ah dentro de p vamos a buscar a x ahora bien viene luego una parte interesante cuál es la parte interesante las estructuras anidadas que se refiere con una estructura anidad simple por ejemplo aquí yo puedo poner una estructura que se llama fecha para el fecha de nacimiento del estudiante ahora bien esta estructura tiene una parte importante si yo puse una estructura que se llama fecha aquí yo no puedo declararla aquí abajo porque porque ahorita cuando yo compile recuerda que en secuencia bueno cuando está compro y lo puse con piloto no va a funcionar si tú le llamas fecha él no va a saber quién es por eso yo tengo que definirlo encima de esta si yo tengo que crear una estructura que se llame fecha esa estructura que se llama fecha yo le digo mira yo voy a tener día voy a tener mes y voy a tener año para yo manejar mejor a las operaciones voy a trabajar en formato fecha de tax de date pues lo voy a manejar así para hacer algunos cálculos entonces aquí viene la parte de cara yo puedo decir que yo tengo la buena manera de nacimiento nada que cuando nació es de tipo fecha es de una estructura unidad la por qué estructura unidad la por qué esta estructura de aquí pienso lo interesante si yo le digo digita el día que naciste para yo leer eso por ejemplo día de nacimiento para yo leer eso entonces yo tendría que decirle mera fíjense bien cómo está esto aquí te dijo la palabra centro fíjate que te dijo que tengo una estructura círculo que se la asignó a la palabra c y te dice dentro dentro de c dentro de c dentro de la estructura estudiante bueno dentro de alumno dentro de alumno dentro de la estructura estudiante la victoria yo tengo yo tengo una estructura que se llama fecha pero esa fecha tiene un miembro que es lo que yo quiero que se llama día ya usted lo que tiene que saber la secuencia recuerda que esa estructura la define usted mismo por eso usted va a saber utilizarla porque fue usted que la definió fue usted que decidió qué tipo de datos va a mencionar ahí y para qué usted la iba a utilizar por ende para usted no va a ser confuso porque ya usted sabe que usted tiene la fecha aquí definida con los miembros que usted necesita y fíjense ya yo creé una estructura que se llama fecha para reutilizarla la utilicé dentro de otra estructura o sea esta estructura está anidada a la de estudiante por todo yo tengo que hacerlo como el flujo indicar que dentro de estudiante yo tengo una estructura que se llama fecha y que esa fecha tiene un día mide bien o sea que usted ve aquí que dice dentro del círculo yo tengo centro pero en otra casa sería nacimiento y dentro del centro tengo X como se vería aquí utilizándola bien como va a quien fue que usted le asignó la estructura de estudiante alumno ¿verdad? a quien fue que usted le asignó la estructura fecha a nacimiento simplemente usted está utilizando los nombres y nacimiento tiene que día por lo que usted tiene la secuencia esta estructura de aquí accede a esta estructura de aquí ahora hay que estar claro que esta estructura estudiante nosotros se la asignamos a la variable que vamos a utilizar alumno que es de tipo estudiante y la fecha se la asignamos a nacimiento entonces por eso aquí yo digo mira alumno hace de nacimiento y nacimiento al día entonces me guarda esto en este espacio en esta dirección ya cuando yo quiera hacer cualquier cosa con el día ya yo sé porque se encuentra ahí ahora mismo ahí fue que yo lo leí en ese momento aquí yo puedo ganar un vector aquí yo puedo venir así mira tengo el vector notas le dije bueno y no hay problema en la misma historia esto sigue siendo un tipo de vector que lo puedo utilizar para operaciones tal cual porque aquí yo voy a guardar cualquier tipo de datos cuando digo cualquier tipo de datos me refiero cualquier tipo de datos cuando digo cualquier tipo de datos pueden ser datos definidos por el usuario en este caso como hicimos el de fecha como pudiéramos tener otro ahora yo lo que tengo que está claro como yo voy a acceder a esos datos tienen alguna pregunta duda aquí por el momento griten ahora porque esta la parte fácil y lo otro no es difícil tampoco siendo la sincero porque yo lo voy y le repito cuando usted aprenda lista que eso lo vamos a ver ya usted domina el mundo haciéndolo con esto que mucho hay que aprender mucha estructura que lista con las pilas hay que los árboles no, no, no eso es todo viéndolo de una de diferentes formas al final eso es lista como le dije va a cambiar las reglas de como yo inserto de como yo manipulo los datos pero al final es la misma historia no cambia prácticamente nada muy poca cosa eso mismo pasa con esto fíjense acá eso mismo va a pasar con esto ¿cómo usted va a aprender esto? practicando obviamente yo le voy a dar esta regita vuelvo y le repito los temas de usted son estos los temas que usted tiene que manejar vamos a ponerlo aquí ¿qué pasa si me fueron los pages? ah, pues yo le estaba dando previos aquí punteros, referencias, exclusividad tiene que comerse investigar sobre eso si los métodos de ordenamiento lo voy a poner de tarea y obviamente van a tener tarea y con respecto a cómo utilizar estas estructuras son simples porque recuerden que al final es lo mismo que variable lo mismo que una variable tal cual no va a cambiar prácticamente nada ¿cómo lo aprendemos? practicando ahora ¿qué es lo que yo quiero? que usted comience a entender recuerde que hay una parte de diseño recuerde que yo hablaba aquí no, en next que usted tenía en la TAC un dominio de esa estructura pues la por cual la iba a utilizar los atributos cuando la voy a diseñar cuáles son los atributos que va a contener y cuáles son las operaciones que yo voy a realizar con esa estructura o sea cuando yo diseño de estructuras con una razón no es que yo voy a estar utilizando estructura por utilizarla yo tengo que saber el por qué ah, una parte importante que yo iba a decir la mayoría de ustedes cuando estaban en C aquí usted le ponía en la librería y eso te ponía en librería aquí arriba que usted ni utilizaba que usted ni utilizaba simplemente porque usted se acostumbra a que estaban ahí porque usted no sabe por la razón porque usted estaba utilizando IOSPRINT o la de Konyo simplemente te la veía y nunca se preguntó y por nada ¿por qué yo estoy poniendo esto para que funcione? por ejemplo acá yo estoy utilizando STD ¿por qué? porque no tengo porque si yo lo hubiese estado el using STD ya no tendría que utilizarlo aquí para los espacios ahora esto no es para hacer los clubes esto es para todos los lenguajes de programación cuando usted va a utilizar una librería recuerde que cuando esto compila él la va a cargar en memoria todo lo que contiene esa librería ahí dentro independiente de medio usted lo independientemente de usted lo use o no al final lo va a cargar de memoria porque usted dijo mira importa el librerío ahora usted tiene que saber por eso porque cada recurso que usted ahorre cuenta esa es la mentalidad que usted tiene que tener en el momento de desarrollo bien no sé si tienen alguna pregunta por el momento no sé griten hablen si no tiene pregunta entonces lo dejamos atacar voy a subir la diapositiva voy a poner el foro y recuerden que las tareas siempre van a cerrar por ejemplo la voy a poner que cierren antes bueno los miércoles antes de de la clase ¿por qué así? porque esa tarea muchas veces la vamos a estar revisando en clase o sea yo lo iré informando que la van a presentar ustedes mismos que eso también es el tema de participación para ir analizando los algoritmos que pues si alguien no lo pudo lograr bueno que otro compañero muestre cómo lo logró y y podamos discutir esa parte bien bueno pues si no tienen preguntas que pasen muy buena noche y recuerden que el canal es útil y le mando el link por el grupo también gracias ok que la pasen gracias igual